Queremos informar que ya la jueza federal del Distrito Sur de Florida y en los Estados Unidos fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia final de extradición del exgobernador de Chihuahua fijando el día 10 de noviembre de este año a las 9.30 de la mañana, 7.30 hora local aquí en la ciudad de Chihuahua por lo cual bueno pues estamos ya pendientes y listos y además preparados para poder darle seguimiento a esta audiencia en donde esperamos que el resultado sea la autorización de la extradición del exgobernador y en donde creemos que la jueza determinará su procedencia por lo cual estaremos informando debidamente del resultado de esta audiencia en su momento pero ya tenemos la fecha en la cual se analizarán todos los argumentos tanto de la defensa como de la fiscal federal de los Estados Unidos que lleva el caso de extradición y esperamos un resultado positivo, es decir, que se autorice la extradición del exgobernador y continúe el procedimiento diplomático correspondiente que establece el Tratado Internacional. Bueno, son tiempos que no tenemos un estimado pero no creemos que pudieran ser un mes, una semana todavía falta un procedimiento que le sigue a la autorización de la extradición pasa al Departamento de Estado para su evaluación y bueno pues a partir de ahí los tiempos ya dependen también de las agendas y trabajo que tenga en este caso esta autoridad americana.